Millonarios Muy buenas tardes familia azul y amigos del fútbol nuevamente Lucho Arango hoy desde Bogotá, Colombia haciendo el video de reacción al partido de ayer contra el Deportivo Cali con un muy mal sabor en la boca y en el alma 7 fechas 21 puntos, 2 puntos de 21 y este partido contra el Cali fue horrible porque antes por lo menos un anciano jugamos bien pero no la metieron, no la invocaron aquí ni siquiera jugaron bien fallas en todas las líneas o sea, el gol del Cali en el cual no tuvo responsabilidad Diego Novoa fue una falla en la defensa, ese hombre padeció solo, no había nadie marcándolo, se perdieron las marcas lo único que destaco es Diego Novoa que partidazo se jugó han podido hacer dos o tres goles más pero bueno, él estuvo ahí y cumplió para pues que los hinchas tóxicos dejen de condenarlo pero yo vi la rueda de prensa el profesor Gamero no está perdido las cosas que dijo no no tienen sentido el millonario se está muy mal en un nivel bajísimo y pues cada vez despierta más dudas y quienes dicen que es que los jugadores son pésimos creo que eso es una afirmación contraevidente porque son jugadores que al Medellín 5-0 le ganaron al Nacional en Medellín le ganaron la Superliga en Junio le ganaron al América piernas con los chiquitos incluyendo acá que se ha vuelto un equipo chiquito que no tenía porque habernos complicado la vida y nos pone ya en una zona de alto peligro la crisis es profunda y viene la Copa Libertadores de América yo no sé yo no descarto que es que se estén reservando que no estén jugando pero millonarios no pueden seguir jugando así yo soy un defensor total del profesor Gamero pero si las cosas siguen así pues sería una triste despedida de un ciclo histórico pero todo tiene su fin y no sería el primer técnico que se va a millonarios vamos a jugar contra Santa Fe vamos a ver qué pasa millonarios matemáticamente puede clasificar y se clasifica pues bienvenido pero yo lo veo difícil yo lo veo difícil porque tiene que ganar seis partidos quedan seis por tres dieciocho y trece treinta y uno bueno póngale que empate uno o dos quedaría con veintinueve yo creo que con veintinueve se clasifica pero hay que hacer algo o sea cuando la situación es agobiante cuando la crisis es marcada cuando los resultados no se dan pues hay que intervenir la intervención viene a nivel de técnico o a nivel de jugadores pero el profesor Gamero ha respaldado al equipo y se ha hecho responsable luego la cabeza visible es él y tendría que irse triste entierro de tercera para un proceso histórico pero la verdad es esa si no se dan los resultados el profesor Gamero se tiene que ir y él no jugó nadie y Rivaldo votó un gol hecho y eso esa votadera de goles pues es que uno puede decir que voten uno o dos pero es que han votado docenas de goles en los últimos siete partidos y no no se ve reacción pareciera que fuera propósito Dios no lo quiera pero ya empiezan a despertarse suspicaces pues de que el equipo puede estar parado y el profesor Gamero pues parece ajeno a esta situación él dice que sí que hay que meterle que hay que meterle pero bueno métanla sabemos que la pueden meter sabemos que tienen la capacidad de hacerlo y el Cataño metió gol después de mucho tiempo por fin metió un gol y qué curioso a los dos minutos nos empatan no a los tres minutos eso no eso no es lógico eso no es lógico o sea como si el equipo no quisiera tener los resultados que tanto estamos pidiendo que tanto añoramos que tanta falta nos hacen y no se ve la reacción no se ve la reacción y lamentablemente cuando un equipo afronta situaciones así hay que hacer cambios el cambio es el profesor Gamero y hay especulaciones de nombres de todo eso Dios quiera que pues tiene un chance de recuperarse de volver a entrar en competencia por lo menos tener una sanidad digna pero es increíble que Millonarios que hace escasas semanas deslumbraba hoy da vergüenza hoy muestra un equipo incompetente incomprensible esta situación del equipo cómo se puede caer un equipo así y además un equipo que viene de ganar Superliga de ganarle a los grandes contra los chiquitos no ganó ningún partido siete fechas siete fechas yo creo que Millonarios yo creo que nunca había estado siete fechas sin ganar bueno yo no sé de pronto pero si es una de las peores campañas que yo me acuerdo yo llevo muchos años viendo fútbol una de las peores campañas hoy no me puse el micrófono porque me han reportado fallas y no quiero pues que las fallas en el sonido vayan a afectar la sintonía ojalá así sin micrófono el audio esté bien esté aceptable para que no me vayan a crucificar nuevamente bueno entonces eso es lo que les digo viene Santa Fe no sabemos qué va a pasar yo no me atrevo ni a hacer pronósticos Oliver sí dice que ganamos siete cero pero yo no sé no lo veo tan claro contra Santa Fe lo único que optimismo es que Santa Fe está bien por lo general cuando está bien le ganamos cuando está mal es que lo resucitamos entonces vamos a ver Dios quiera que contra Santa Fe empecemos a cambiar la tendencia porque hay que arrimarnos arriba pero está cada día más difícil cada día más difícil está para millonarios entrar a este estos cuadrangulares pero bueno vamos a ver qué pasa qué más les digo pues que lo de los abonos unos precios absurdos un incremento absurdo para un equipo de tan bajo nivel Dios quiera que la salida de Aguero no se dé por la cualidad que nos podría meter el Flamengo al Flamengo hay que ganarle si ya no pudimos en la liga hay que hacer una buena copa y una buena copa incluye ganarle al Flamengo vamos a ver aquí estaremos pendientes no voy a poder ir al estadio al partido contra Santa Fe se me presentó un viaje y el de Flamengo tampoco luego vamos a ver si para el de Flamengo rifo la boleta bueno señores muchas gracias y lamento mucho la situación de Millonarios pero como siempre viva Millonarios nos vemos pronto y muchas gracias el cielo es azul y mi pañuelo blanco mi equipo Millonarios me empujo con el alma y con el corazón a mi Dios yo le canto Millonarios Millonarios mi vida entera y mi alma te daré a mi Dios siempre seré bien mis culores sin tecido el azul y el blanco por siempre Millonarios 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 lo mejor del mundo es el de Millonarios con todo el corazón y Dios el mejor no hay pasión que se compara en el fútbol mejor